¿Y existe lana de ese grosor? Sí. Hay mucha gente que la está tejiendo ahora con los dedos. La seda es lo brillante, lo brillante. El hilo es lo que está envuelto, las varas que pusieron. El algodón. Esto sigue siendo seda, ¿ves? Esto es seda y algodón. Hilo, algodón. Algodón y lino. Lana también tiene. Hilo, lino y lino. Lana. Eso grueso. Lo grueso es lana. Algodón, hilo. Esto es lana, ¿ves? Solo lana. Mira lo grosor de las lanas. No, no, no. No, no, no. Qué maravilla. Los colores. Esto es increíble. Dice peluca verde de 1961. ¡Guau! 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 Ella hizo primero la pieza central a telar. Eso está hecho a telar. Y sobre eso, después ella empezó a hacer este dibujo. Este dibujo. Todo es lana natural. Esto también es estela, ¿te fijas? De otra forma. Ahí está abajo. Está la lana gruesa. Como el millón. Te fijas que por la orilla se ven los gorditos. Imagínate. Haciendo este trozo. La muestra. Y te van quedando los hilos que van en vertical. Y estos son los hilos que van trenzando. Haciendo el trabajo. Y para poder hacer. El dibujo. Calzando. Es una. Mirá. Ese es pequeñito. Este. Siendo como lo más tradicional. Tiene. Sus detalles. Porque mirá cuánto se salta. Qué maravilla, señor. Es muy lindo. Horas de trabajo. Creatividad. Creatividad. Pero por mí. Parece que fueran hojas de choclo esto, ¿no? Sí, ¿cierto? Tiene mucha razón en eso que dicen ahí. Las señores. Piedras suaves. ¿Por qué? Yo podría ser una de esa. Mira los pequeñitos que hay. Esa chiquita. ¿Ves? Mira. Pocos de lana que tú vas brillando, brillando, brillando distintos colores. ¿Qué quiere decir que el color se convierte en sensación fenomenológica? ¿Qué se puede sentir? Sí, es más tranquilo eso al mirarlo, me da. Al ojo común eso es como un tegradé de colores. Aquí también, allá. De aquí me da esa sensación de mirando todo porque ella tiene colores como muy vibrantes también. Y este me da la sensación de paz, de más tranquilidad. O sea, es que la señora veía algo y los artistas son muy especiales, muy sensibles también. Les voy a copiar a los señores. Gracias.